Música Queridos amigos, lo que estamos escuchando corresponde a las variaciones Goldberg, que son 30 piezas musicales que compuso Johann Sebastian Bach sobre un tema, una danza española que se llama zarabanda. 30 variaciones sobre un tema y que él las compuso como un somnífero para el conde von Kayserling, embajador del zar de todas las rusias en Sajonia. Este conde sufría de insomnio y el señor Goldberg, que era el clavecinista de este embajador, le pidió a Bach que compusiera algunas piezas que indujeran al sueño al señor conde. Y Bach, sencillo, tomó esta zarabanda, esta danza española y compuso 30 variaciones sobre este tema para que el señor conde durmiera. Música 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 Esta música delicada que compuso Johann Sebastian Bach, que nació en el periodo del siglo XIX, que nació en el periodo del 1600, época de guerras fratricidas, la guerra de los 30 años corresponde a estos tiempos, guerra terrible entre católicos y protestantes. Y se dice que en Eisenach, que es el lugar donde nació Johann Sebastian Bach, de una familia de músicos, de tradición de músicos, por ahí cerca hubo casos de canibalismo. A esto llevan las guerras, a hambrunas que nos hacen olvidar nuestra condición de humanos. Música